No sé a los pibes, mataré toda mi vida, mi confianza, mataré toda mi vida, mucho más, mucho más. El amor tendrás que llenar, pegando para descansar, de ti de mí, de ti de mí. El amor tendrás que llenar, pegando para descansar, de ti de mí, de ti de mí. No sé a los pibes, mataré toda mi vida, mi confianza, mataré toda mi vida, mi confianza. Amén. 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 Amén.